Sin duda, hubo un día histórico para la asociación Costa Sur, a la firma de este congreso. Claro, sí. Nosotros somos una institución joven, vamos a cumplir recién un año y hemos logrado nuestro primer logro, que Fondo Ágil nos apruebe un proyecto para poder cambiar nuestras herramientas de trabajo. ¿En qué consiste? En que vamos a comprar mesas nuevas, ya no vamos a tener el pescado en gavetas, sino en cooler, cooler térmicos, camisas, romanas, y bueno, esa es la ayuda que nos dan. ¿La ubicación de ustedes va a seguir siendo allí en la playa, en el barrio San Pedro? Claro, en el barrio San Pedro lo que vamos a hacer es solamente sacar las mesitas viejas que teníamos por mesas nuevas, ya con un techito, ya más. ¿Otra imagen darán ahí? Sí, lo importante es cambiar la imagen, que Puerto López año a año vaya cambiando esa imagen en todo ámbito, y eso es lo que queremos aportar para nuestro cantón, cambiar la imagen. ¿Qué pasará cuando se inaugure la Facilidad Pesquera? ¿Ustedes trasladarán allá o habrá otra estructura? Bueno, en eso hemos estado en algunas reuniones con los directivos de la Facilidad Pesquera, nos han manifestado que tan solo hay 60 metros cuadrados para eviscerados, para la gente que vende pescado en mesa y para los comedores, entonces es muy pequeño, pero quedaron en mantener otra reunión para ver qué alternativas hay, porque a lo mejor nosotros con nuestras herramientas, si nos dan un espacio físico, podemos ir con nuestras herramientas de trabajo. Bueno, agradeciendo a Fondo Ágil y al CPR, hemos logrado una vez más, nuestra institución es una institución joven, estamos conformados por 32 socios, estamos recibiendo una primera etapa de una ayuda de 4.000 dólares para nuestra institución, para mejorar el servicio de venta en la playa, para darle una mejor atención al consumidor. Gracias, señor. Estamos al frente junto con nuestro compañero, el presidente de la asociación, Javier Mero, y estamos luchando, estamos trabajando una vez más y siguiendo adelante para que estas instituciones se fortalezcan para la ayuda de nuestros hermanos de Puerto López, para nuestra familia, para que esto sea algo que es impactante, verdad, porque es una institución joven que recién tenemos ni un año y hemos logrado dos objetivos.